La programación conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres, organizada por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento Palaciego, se retomaba esta mañana con la lectura de un manifiesto como símbolo de la reivindicación y visibilización de la lucha de las mujeres por sus derechos. Al acto celebrado en la Plaza de Andalucía, acudían trabajadores municipales, vecinos en general y alumnos y alumnas de diferentes centros escolares del municipio, ya que como novedad este año, la Delegación de Igualdad ha querido que los más pequeños tomen parte y aporten su perspectiva respecto a la conmemoración del 8 de marzo. También asistían miembros de la Corporación Municipal, entre ellos la delegada de Igualdad, Maite Crespo, y el alcalde, Juan Manuel Valle. Previo al manifiesto institucional, el acto contó con la lectura, por parte de las autoras, de las redacciones que han resultado ganadoras en el concurso convocado por el Área de Igualdad bajo el título Diferentes por Fuera, Iguales por Dentro. Se trata de dos alumnas de sexto de primaria del Colegio Cervantes, Julia Casas Parejo y Fabiola López Esquinas. Mucho por avanzar. Antiguamente las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, a nivel social y laboral. Con el tiempo esta situación ha ido mejorando, permitiendo a las mujeres tener unos derechos que antes no tenían, tenían y similares a los hombres, aunque todavía queda mucho por mejorar. Pues en esta sociedad se intenta dar los valores de igualdad entre el hombre y la mujer. En mi opinión, se les suele dar más oportunidades para ser jefe a los hombres que a las mujeres, algo que no debería de ser así. También observo en la tele que la mayoría de los deportes que pone son masculinos, dándole poca importancia al deporte femenino. En conclusión, debemos de seguir haciendo todo tipo de actividades de concienciación para la igualdad entre el hombre y la mujer. Una de las principales actividades es el día 8 de marzo, donde celebramos el Día de la Mujer, sus derechos y la guardad de estas ante los hombres. Ya está. Laura es la mediana de su gran familia. Son 10 hermanos. Ella tiene 11 años. Antes, su padre siempre estaba fuera, con los amigos y en el trabajo. Y era su madre la que tenía que encargarse de todo. Poner el desayuno, la comida, poner la lavadora, etc. Y por la tarde, era la que tenía que ayudar a todos a hacer los deberes. Un día, la maestra le pidió a Laura una redacción sobre la igualdad para un concurso. Ella sabía que su padre debería de estar en su casa cuidando de ellos, al igual que su madre. Y que su madre también tenía derecho a salir con sus amigas, sin tener que preocuparse de con quién dejan los niños porque su padre no está en casa. Entonces, Laura quiso representar eso en esa redacción. La redacción de Laura expresaba claramente lo que ella quería decir, que debería haber igualdad entre los hombres y las mujeres. Laura, que sabía que eso no era justo y que todas las personas tenían derecho a la igualdad, habló con su padre y le dijo, Papá, mamá siempre está sola con nosotros, incluso con todo el trabajo que eso conlleva, siempre intenta buscar trabajo. Y solo porque es una mujer y tiene hijos, le dicen que no. Después de varios años, la madre y la otra ya tenían trabajo. Y su padre se quedaba con Laura y sus hermanos y hermanas. Así terminaron siendo una gran familia, feliz. Y para ellos la mejor del mundo. Seguidamente, y tras hacer entrega a las ganadoras de sus respectivos premios, la delegada municipal de Igualdad, Maite Crespo, procedió a la lectura del manifiesto, que comenzó con un respetuoso y doloroso minuto de silencio por las 1.047 mujeres asesinadas, víctimas de la violencia de género. Desde el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, queremos alzar la voz de forma enérgica, como símbolo de reivindicación y visibilización de la lucha de las mujeres por sus derechos. Porque hay muchos motivos por los que seguir siendo reivindicativas este 8 de marzo y los 365 días del año. Porque el feminismo salva vidas y el machismo mata cada día. Porque la prostitución no es un trabajo, es una explotación. Porque hay que dejar de hablar de las maltratadas y hablar de los maltratadores. Porque este cuerpo no se viola ni se mata. Porque no es abuso, es violación. Porque el futuro será feminista. Porque falta sororiedad entre las mujeres. Porque si nosotros paramos, se para el mundo. Porque sigue habiendo mutilación genital a las mujeres en muchos países del mundo. Porque sigue habiendo, y tanto que hay, brecha salarial entre hombres y mujeres. Porque si eres mujer y puedes votar, tenemos que agradecérselo a las feministas. Porque un maltratador no es un buen padre. Porque ellas no han muerto, las han asesinado. Porque no estamos todas, faltan las asesinadas. Porque somos la voz de las que ya no están. Porque nuestra seguridad de vuelta a casa no debe depender de la suerte. Porque, y muchos porque es más, y así puedo estar enumerando bastantes razones hasta mañana si hiciera falta. La efeméride del 8 de marzo traspasa fronteras. Y en 2020 la sociedad debe entender y compartir que no podemos dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos que seguir luchando y pensando en el montón de razones que hay para ello. Por nuestras madres, por nuestras hijas, nuestras nietas y las que vendrán. Por nosotras y por las que ya no están. Y también por nuestros padres, maridos, parejas, hijos y niestos. Porque todos tienen que dar paso y que poner su granito de arena en una playa imaginaria cada vez más cercana, pero aún lejana llamada Igualdad. Porque en esa playa, desde luego, el objetivo número uno es erradicar la inaceptable realidad de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas. Por todo ello, desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, de los Palacios y Villafranca, afirmamos que el feminismo es imprescindible para conseguir la igualdad, para luchar contra la intolerancia y transformar nuestra sociedad. Ni un paso atrás. Muchas gracias. 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 Gracias.